La Fantasía Ahora que no espero enamorarte ni hechizarte ni llevarte a volar por los planetas Ahora que por fin puedo quererte ya no tengo el desafío de olvidarte Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos Yo dejo colgada en el ropero por las dudas, la mujer fatal, la seductora Ahora que no salgo por la herida y puedo disfrutar tu compañía Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía Ahora que el pasado ya no es mío me he rendido y no te oculto lo más bajo de mis senos Ahora que no exijo que me mientas ni escribo llorando tu nombre en los espejos Ahora que te veo de frente y perfil y ya no cruzo sin mirar las avenidas Ahora que he perdido el maquillaje hay un tren que no ha salido tú debías Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos Yo dejo colgada en el ropero por las dudas, la mujer fatal, la seductora Ahora que no salgo por la herida y puedo disfrutar tu compañía Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía Mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía Muchas gracias Muchas gracias